Porque nada me gusta más que tú Boca de piñón Bésame con fe, sí Besarte es como comer palomitas de maíz Por favor, amigos y amigas Nos estamos despidiendo, por favor Dar tres pasitos para adelante, por favor Tres pasos para adelante A condición de festas Que me darás gracias a los que están Y a los que ya no están Boca todo el reloj Vero, salida del mar Veneno de lo precioso Tus ojos en su jugo de sal Sabor de amor Con el hambre, si no estás de amor Uy, no sé La luz de presa, sabor de amor Pulpa de la bruta, de la pasión La luz de presa, sabor de amor Pulpa de la bruta, de la pasión La luz de presa, sabor de amor Pulpa de la bruta, de la pasión Ese es el amor El amor de la bruta, de la pasión El de la nación rosa Los teclados Ove, prensa en orquesta y grabar Con todos vos tenes Fernando, Fernando, Fernando Mi calle se va ante a ti Y no sé cuál es ese fin No tengo tiempo de perder Y ya se va el último tren Cántalo, cántalo, cántalo Y estás mostrándote razón Tú, a mí me pierdas el timón Correr tu nombre en la pared Y amarte cada tarde ¡Arriba! 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 Y ahora ocupas tu lugar ¡Cántalo, cántalo! ¡Arriba! Mi calle se va hacia a ti Y sé que tengo que venir ¡Arriba! ¡Arriba! Mi calle se va hacia a ti ¡Qué camino he de seguir! ¿Quién eres de Cuba? ¡Se llama con el puente! ¡Y el vino al sol! Yo no quiero que me des tu amor Ni una seria relación No quiero robarte el corazón Yo no quiero que yo me morí Cuando no estén junto a ti Y ahora préstame atención ¡Y yo dije! Tan solo no quiero tu calor ¡Y se llama con el río y yo te recordaré Si no estás aquí! ¡Cuando brilla el sol! ¡No olvídate de mí! 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 ¡Qué bonito no fue esta noche! ¡No olvídate de mí! ¡No olvídate de mí! ¡No olvídate de mí! ¡No olvídate de mí! ¡Sí! ¡Qué bonito no! ¡Qué bonito no! ¡Eres gallegas! ¡Las chicas son... ¡Guerda! ¡Las chicas son serejas en especial! ¡Las chicas son serejas! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!